Opinión Meridiana, abierta a todos los venezolanos por Venevisión, tu canal independiente. Ya estamos con Manuel Barroso, presidente de Cadivi, la Comisión de Administración de Divisas. Bienvenido a Venevisión como siempre. Gracias Eduardo, gracias a ti y gracias a Venevisión por esta posibilidad de encuentro con el pueblo venezolano. Que además permite la participación directamente de nuestro público a través de los siguientes teléfonos que voy a repetir. El 793-16-34 están en pantalla y 793-18-45. Durante finales del año pasado, recientemente, y todavía ha habido el rumor de que sería aumentado el monto máximo autorizado por Cadivi para los viajes al exterior. ¿Qué hay que aclarar en ese sentido? Bueno, este es un tema... Por la vía electrónica, ¿no? Claro, este es un tema que es de permanente revisión por parte, no solamente de Cadivi, que a nosotros nos corresponde la administración dentro del sistema de administración de divisas, sino de todos los elementos que fueran parte del sistema. Comenzando por los actores del sistema económico, el Banco Central de Venezuela, la Junta Sectorial de Economía, el Ministerio de Planificación y Finanzas y los dos ministerios que lo componen. En esa revisión, pues tenemos el deber de evaluar las variables intervinientes y es algo que hacemos permanentemente. En este momento no está planteado, se han hecho circular algunos correos, inclusive, y aquí un alerta también a la población para que no se dejen llevar, no permitan que obtengan información personal e información financiera, personas inescrupulosas que, mediante correos que pretenden engañar a las personas, haciéndole creer que lo está enviando Cadivi, por lo menos esta semana, enviaron un correo donde decían, por supuesto, haciendo uso de una parte que es cierta para darle credibilidad a su engaño. Decían que Cadivi había culminado con éxito el mantenimiento de su plataforma, cosa que fue cierta, lo hicimos hasta el fin de semana, pero que ahora ponía a su disposición para una planilla para solicitar el aumento del monto autorizado, inclusive utilizando la palabra cupo, que nosotros no la utilizamos como término, sino el monto máximo autorizado, e inmediatamente lo enviaban a un link donde tenían que llevar unos datos, incluyendo el número de la tarjeta, las claves, información personal, obviamente con la cual después estas personas inescrupulosas iban a aprovechar de esa información financiera, probablemente para estafarlos, clonar tarjetas o cualquiera de estas actividades irregulares. Entonces, complemento un comentario con el otro. Primero, es un tema, la posibilidad de revisar, de aumentar o de variar de cualquier forma, es algo que si bien es cierto, es de permanente revisión por parte de quienes tenemos competencia en el tema, no es algo que esté planteado en este momento, y en segunda instancia, alertar para evitar que con este tema o con cualquier otro, personas inescrupulosas obtengan información valiosa, personal y financiera, de algún venezolano que inocentemente pueda creer que ciertamente un organismo del Estado le está pidiendo esa información y se la proporcione. En el caso particular de Cadive, nosotros los correos que enviamos son meramente informativos. Enviamos un correo cuando la solicitud es recibida, cuando es procesada, cuando está autorizada, para que la persona sepa en qué estatus está, pero no solicitamos por esa vía, por lo menos a las personas naturales, ningún tipo de información devuelta a través de nuestro correo electrónico. ¿El uso del monto máximo autorizado para operaciones electrónicas es exclusivamente procedente desde Venezuela? Sí, es importante aclarar y reforzar y que las personas conozcan el correcto uso de la modalidad. La modalidad de operaciones electrónicas, que es concebida, y así lo dice, desde que uno llena la planilla, es para compras electrónicas realizadas desde el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Se sobreentiende que la persona está acá en su computador y quiere comprar un libro, quiere comprar una cámara, quiere comprar lo que quiera, y para eso entonces está concebido efectivamente desde el territorio. Cuando la persona viaja, entonces tiene la autorización de acuerdo al viaje para las compras ya estando físicamente en el exterior, que va asociado a los consumos que pasan físicamente por los puntos que los diferentes negocios tienen alrededor del mundo. Sobre la capacidad del recurso disponible para gastar en el exterior, cuando se está de viaje, por supuesto, ¿la gente sabe exactamente hasta dónde puede llegar? ¿Existe ese mecanismo o se han presentado problemas en ese sentido? ¿Qué debe hacerse para llevar una noción del techo que se tiene? Sí, ciertamente el monto autorizado es el techo. Una persona, de acuerdo a la solicitud, en función de la duración del viaje y en función del destino, se le otorga una autorización. También tiene que ver a lo largo del año el saldo que le vaya quedando de viajes anteriores. Pero la autorización es el techo. Si una persona va a viajar a Estados Unidos, por ejemplo, por 10 días, 12 días, el monto que se le va a autorizar son 2.500 dólares. Si va a Europa, son 3.000 dólares. Ya los mecanismos de control para no excederse, pues tienen que haber una corresponsabilidad entre la persona que tiene que llevar sus controles y su operador cambiario que debe establecer mecanismos para no permitir consumos más allá del monto autorizado. Son temas en los cuales realmente Cadivi no tiene ningún tipo de competencia. Es igual como cuando algunas personas expresan que su tarjeta no funcionó o sí funcionó en el exterior. Cadivi no tiene absolutamente nada que ver con eso. Entonces, nosotros emitimos una autorización a partir de allí, el banco que funge como operador cambiario con las operadoras internacionales que establecen mecanismos, algunos son mecanismos de seguridad, otros son mecanismos de límites de piso. O sea, unos criterios que en función de valoraciones de riesgo ellos implementan y que determinan que la persona pueda o no usar efectivamente en el negocio que desee su tarjeta del exterior. Algo similar pasa con ese monto que está autorizado, el techo es el que nosotros autorizamos y tanto la persona como el banco corresponsablemente deben llevar los controles para buscar no excederse porque los excesos obviamente tienen una penalización. Hablando de estos aspectos, y aprovecho el momento para reiterar nuestros números que están en pantalla, aprovechen amigos televidentes, el 793-1634 y el 793-1845 para que hagan directamente sus planteamientos, sus inquietudes a Manuel Barroso, presidente de Cadivi. La declaración bianual, el que sale del país a finales de un año regresa al comienzo del otro y debe hacer la declaración jurada para lo cual tiene 45 días de espacio. ¿Por qué 45 días? Sí, gracias por la pregunta Eduardo, porque nos permite recordar algo que deben cumplir, que es muy sencillo, está muy lejos de ser esa imagen distorsionada que algunos han dado, es muy sencillo el mecanismo de nuestro portal, no tiene que llevar documentos a ninguna parte, sentarse 5 o 10 minutos en su computadora, teniendo a mano sus estados de cuenta o sus facturas del viaje para notificar, primero que efectivamente sí viajó, sobre todo en el caso de los efectivos, nos es muy importante saberlo para poder verificar si el operador cambió o cumplió con el deber o no de entregar el efectivo. Entonces debe, en su declaración, informar que sí viajó o si no viajó, las fechas, si realmente se cumplieron las fechas que estaban indicadas con lo que hizo la solicitud y finalmente la cantidad de consumo y los montos. Eso después va a ser cruzado con la información que nos da los bancos. 45 días es el tiempo establecido, porque es el tiempo que los procesos normales que tiene la banca, tienen ellos para presentar los consumos que una persona ha hecho. Si una persona que hace un consumo hoy, el banco la puede procesar hasta 45 días más tarde. Entonces más o menos unos criterios que se homologan para poder tener tiempos iguales, en los cuales ya podemos saber con certeza absoluta, estos fueron los consumos que la persona realizó durante este viaje que comenzó en tal fecha y culminó en tal fecha. Esa es la razón por la cual establecimos ese tiempo. Sin embargo, es importante acotar que ese tiempo de 45 días es lo que implica. Si no hizo la declaración jurada, pues no va a poder realizar una nueva solicitud hasta que la haga. Allí no hay ninguna penalización de ningún tipo. Si la persona va a realizar otro, nosotros recomendamos que la haga en los 45 días. Lo que está establecido es el deber ser. Si no la hace, no hay ninguna penalización en realidad. Lo que tienes que hacerla. Mientras no la haga, no va a poder generar una nueva solicitud. Ese es el impacto real del no cumplimiento de esos 45 días. Vamos a la pausa y al regreso, amigos televidentes. Recuerden, 793-1634, 793-1845, con el 0212 siempre por delante. Para sus preguntas y planteamientos, a Manuel Barroso, presidente de la Comisión de Administración de Divisas Cadivi. Regresaremos.